Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Cuarta semana de noviembre y sí, esta semana repetimos en la especial mención al precio de Bitcoin. Si la pasada semana tocábamos los 6.800 para rebotar con velocidad y volver a la zona segura de los 7.000, esta semana hemos tocado los 6.500 para volver a los 7.300 pero quedarnos en los 7.000. Todo Twitter se ha vuelto bearish y parece que nos espera una larga espera en lateralidad hasta el halving. Ya va bien, yo creo que en parte ya va bien, primero porque se podrá acumular más satoshis y porque también cuando todo el mundo espera que Bitcoin se vaya desangrando lentamente o nos aburra con esta lateralidad hasta el halving, tarde o temprano nos volverá a sorprender. Y hasta aquí el precio, porque hoy toca hablar de uno de los proyectos más queridos dentro del mundo Bitcoin, y ese es Bitrefill. Pero antes, un momento para mi sponsor. En estos días en que el precio de Bitcoin solo hace que bajar, el uso del exchange Bitter y la filosofía de Stacks Ads cobra más sentido. Matt O'Dell, que es uno de los grandes impulsores de esta filosofía de apilar satoshis de a poco, siempre dice Stacks Ads, stay humble. Apila satoshis, sé humilde. Si Stacks Ads es el qué, stay humble es el cómo. Apila lo justo, sin excesos y sé constante. Y para apilar lo justo, tranquilamente, despreocupándote de gestiones que te roben tiempo y sin perder satoshis por el camino, la mejor opción es Bitter. Bitter es un exchange donde envías una transferencia a SEPA y ellos te devuelven satoshis a la dirección Bitcoin que les hayas indicado. Y ya. Fácil. Ellos, cuando reciben el pago, lo intercambian al precio de Kraken, se quedan una comisión del 1,5% y te envían el resto menos la fee de la transacción, que suele ser muy baja porque la envían con pocos satoshis por byte. Si este 2019 hubieras optado por una estrategia humilde, humble, de 25€ por semana, ahora mismo llevarías invertidos 1.200€, pero tendrías un valor en Bitcoin de 1.734€. Una ganancia del 40%, apilando satoshis y siendo humildes. Compruébalo tú mismo. Haz tus propios cálculos en la calculadora de ahorro que encontrarás en la web de getbitter.com y prueba su servicio. Te gustará. Pues bien, como os decía, hoy toca Bitrefill. Y tengo el gran placer de hablar con Mauro Peretti, que es encargado de Marketing y de Business Development para Iberoamérica, sobre cómo funciona esta empresa tan querida en el mundo bitcoiner. Mauro Peretti es bitcoiner desde 2013, moderador de la ya famosa comunidad de Facebook Bitcoin Argentina, con otros como Franco, Daniel Alos, Max Carjuza, The Money on Chain, que hablé con él hace un par de podcast y, por ejemplo, Santiago Molins, que no sabía que también había estado ahí, de No Soy Satoshi. Un saludo para todos ellos. Tanto le gustaba a Mauro este mundo, que buscó una empresa que representara sus ideales y les pidió trabajar para ellos allá por el 2015. Esa empresa es Bitrefill y tengo el gusto de hablar con Mauro de qué hacen y qué servicios ofrecen para bitcoiners y otros holders de criptomonedas. Como me contó Max Hildebrand en un pod en inglés que todavía he de publicar, Bitrefill es una herramienta básica para quien quiere vivir con cripto y Mauro me va a explicar el porqué. Sin más, te dejo con el pod. Buenas noches, Mauro. Buenas, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, bien, todo bien. Terminando la semana. Pero bueno, la mejor manera de terminar la semana hablando contigo. La verdad que cuando volví de Berlín, te seguía en Twitter de este año, pero no sabía que tenías un podcast. Y cuando volví, empecé a escuchar y en un mes creo que escuché todo. Todo, es mucho, ¿eh? Bueno, por lo menos los que tenía ahí al frente y algunos hasta dos veces porque... ¿No será el de Sergi? El de Sergi creo que una vez lo escuché, sí. Vale. Otro lo escuché dos veces porque suelo escuchar podcast mientras trabajo, pero como te distraes mucho, luego después cuando estoy en el gimnasio o en el coche vuelvo a escuchar. Entonces, ahí me queda bien y la verdad que muy contento de que exista material de calidad en español como el que hacen ustedes. Pues yo te agradezco las palabras y aunque me cuesta recibir este tipo de palabras, así que voy a cambiar de tema rápidamente, pero te lo agradezco. Y, a ver, bueno, como siempre, ¿no? Quien nos está escuchando seguramente ha leído el título y sabe de qué va este podcast. Pero me gustaría preguntarte un poco más sobre ti para saber cuál es tu background y cómo llegas a caer en la madriguera de Bitcoin. Sí, bueno, creo que tuve dos influencias. Por un lado mi carrera y por el otro lado el aspecto político para poder ir a Bitcoin y meterme de lleno. En la carrera siempre me gustó la economía, pero me parecía que iba a ser a lo mejor muy teórico estudiar, hacer una carrera de economía sola, así que estudié administración de empresas, que me podía servir más para hacer cosas y trabajar. Y el primer trabajo que tuve, trabajé mucho con ingenieros, desarrolladores. Entonces me empecé a meter el mundo de la programación, que me empezó a gustar. Trabajaba entre los ejecutivos y los ingenieros, que entre ellos no se entendían muy bien. Y yo era el que más o menos armaba el business intelligence, etcétera. Entonces estar entre medio de esos dos mundos creo que me sirvió. Y por otro lado, en política vengo de una familia progresista, digamos, que de chicos idolatraban a Fidel Castro, al socialismo español, Felipe González, etcétera. Pero siempre me pareció como que algo mal había en eso. Y cada vez que escuchaba algo, me topaba, leyendo de economía, me topaba con algo, algunas ideas libertarias o de economía austríaca. Es como que me costaba refutar eso y se lo mostraba a mi padre. Mi padre decía, no, bueno, son de derecha. Pero yo veía que algo había ahí, que algo había ahí. Entonces el momento, bueno, me topé con algunos textos sobre Bitcoin en el 2011, 2012. Pero lo descarté rápidamente porque me parecía muy utópico y además confiaba demasiado en esa época en los periodistas. Y las notas se basaban básicamente en hackeos. Hackearon esto, hackearon ahí. Aunque sea hackeos en Gox, no sabían distinguir entre lo que era un exchange y lo que era la red en sí. Y, bueno, no indagué mucho en eso. Dije, bueno, más adelante lo retomo si vale la pena. Y recién en abril del 2013 con el rally, ese fue al 200, algo así, y bajó de nuevo al 50. Ahí dije, bueno, no, acá hay algo, hay algo más y me tengo que poner, me tengo que sentar a leer. Y ahí leí el white paper, empecé a leer en Reddit, en Bitcoin Talk. Y dije, esto es la puta hostia. Y desde ahí, desde ahí no pude parar. No pude parar. Bueno, ese año cayó, también Silk Road, creo que también el haber leído algo de Silk Road, entré y no lo podía creer lo que veía en mis ojos. Que había una economía totalmente paralela funcionando. Y dije, no, bueno, eso fue lo que me terminó de cerrar. Y justamente ese año que cayó Silk Road, ahí hice mi primer mal trade. Salí corriendo a vender para tratar de recomprar más abajo y terminé recomprando más alto. Porque fue cuando justo después se fue a mil. Sí, sí, bueno, no, o sea, vendí a 80 pensando que iba a bajar a 50, 40, que era lo que se decía en los foros. Y terminé recomprando en 120, me acuerdo, una cosa así. Ok. Recompré rápido, digamos, por suerte. Pero ese fue el primer mal trade de muchos que vinieron luego. Y, bueno, me empecé a meter mucho en el foro de Bitcoin Argentina de Facebook. Ahí aprendí mucho de Franco Amati, Brenda Sarnández y otros OGs de por ahí. Y estuve tanto molestando en el grupo que luego los chicos me sumaron al equipo de moderadores. Digamos, con Franco, Max Carjusa, Daniel Alóz, Santiago Molins y otros más que los quiero como mi familia. ¿En qué época fue? Eso fue en el principio de 2014, creo, por ahí. O mediados de 2014, algo así. O sea, Max, Santiago, tú estabas ya todos en el ajo en aquel momento. Sí, sí. Y yo estaba viviendo en Estados Unidos. En el 2014 me mudó de nuevo a Argentina. Estuve viviendo dos años ahí. Y al mudarme a Argentina establecieron un control de capitales. Entonces, tus dólares, si lo hacías de manera en blanco, los que cobramos en el exterior, digamos, el Estado nos robaba un 30% así de la nada. Entonces, Bitcoin me cayó como anillo al dedo completamente. Y esta la sí que le enseñé a mis compañeros de trabajo, que era un equipo de 60 personas en Argentina. Le hice un mail larguísimo así explicando todo para que lo empiecen a usar. Y de 60, más o menos, 10 lo empezaron a usar y se volvieron Bitcoiners luego. Y después me cansé de ese trabajo y dije, bueno, tengo que trabajar en algo relacionado con Bitcoin. Y fines de 2014, principio de 2015, encuentro BitRefill buscando empresas Bitcoin así. Cuando la encontré en AngelList, me puse a ver quiénes eran los fundadores. Lo empecé a seguir en Twitter y dije, tengo que trabajar en esta empresa. Así que le pregunté a Sergey y hicimos una meeting y me dijo, ¿quieres trabajar en marketing? Sí, en lo que sea. Por suerte, estudiando administración, una de las cosas que estudias es marketing. Así que, bueno, pude empezar a construir la marca y a mejorar, a transmitir los valores de BitRefill a todo el mundo. ¿En qué año exactamente empezaste entonces en BitRefill? En BitRefill creo que tenía un poco menos de un año. Debería, a principios de 2015 que empecé a hacer algunos trabajos para BitRefill. Part-time y luego me moví ya cada vez más full-time fines de 2016 o principios de 2017. Pues mi siguiente pregunta iba en relación con esto, con tu trabajo, porque trabajas en una empresa que fomenta la economía circular de Bitcoin. Esto lo repite varias veces en diferentes sitios, tanto en la web como en charlas que he visto. Pero, ¿podrías explicar qué es esto de la economía circular de Bitcoin? Sí, es cobrar y pagar con Bitcoin, digamos. Construir una economía totalmente paralela a la actual, en lugar de querer interactuar con la economía actual. Porque cualquier otra cosa te hace depender de conectarte con los sistemas financieros Legacy. O NeoFrams. Claro, seguir estando sujeto a la vigilancia y la arbitrariedad de siempre. Que ya perfecto que exista y va a seguir existiendo por mucho tiempo. Pero nosotros, en lugar de ir por el camino del KYC, elegimos ir por otro camino que es más lento. Pero que es distinto, digamos. Bueno, es hacer cosas con Bitcoin o con cripto hoy. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a que viva con esas herramientas hoy y no mañana que nunca llega a veces parece? Está muy bien. Entiendo que vives de Bitcoin tú. Sí, viví de Bitcoin siempre con Bitrefill hasta hace dos meses que les pedí empezar a cobrar en euros. Porque Bitstamp me volvió loco. Soy cliente de Bitstamp de hace, no sé, seis años o algo así. Y por primera vez me empezaron a pedir cualquier cantidad de cosas. Al principio no me creían que trabajara en Bitrefill. Empezaron a pedir contratos, papeles de la empresa. Así que los mandé un poco a su casa. Y, bueno, ese es el tema que lo que trata es solucionar precisamente Bitrefill. De tener que cambiar montos tan grandes en un exchange y que haya problemas. Es que tratar de reducirlo al mínimo posible y, lamentablemente, en España y Latinoamérica todavía no tenemos tantos gift cards, tantos productos como para hacerlo. Sí, ahora te preguntaré por ello. Pero entonces, ¿ahora estás 100% en fiat? Sí, cambié hace dos meses, pero estoy hace años viviendo de Bitcoin. Y si me vuelvo a mover a Argentina, cambio a Bitcoin absolutamente porque volvió el control de capitales. Todo vuelve. Así que, sin ningún tipo de dudas. Pero si estoy en un país que no tiene control de capitales y que en un exchange me van a molestar mucho, bueno, prefiero que me paguen directamente en fiat. Entonces me sale otra pregunta que es de ese fiat, aunque también han sido solo dos meses, pero de ese fiat destinas una parte a ahorrar en Bitcoin. Sí, todo lo que puedo ahorrar en Bitcoin, 100%. No ahorro ni un euro en fiat, nada. Absolutamente nada. Y no miro tampoco mucho el precio. Estoy para el largo, digamos. O sea, no vamos a hablar de que hoy Bitcoin ha tocado los 6.800 dólares, entonces. Bueno, me tengo el precio por ahí porque como estoy mucho en Twitter y en las redes, sí, leo de otros, pero no, la verdad que no estoy muy pendiente de eso. Y son ciclos que se dan siempre y es lógico que pase una economía tan pequeña como es ahora Bitcoin. Hay una pregunta, yo te la hago, si consideras que prefieres no contestarla, lo entiendo. Y es si, sobre todo en esta época que has vivido de Bitcoin, si a nivel fiscal has tenido que hacer grandes cambios o notabas algún, aparte de lo que comentabas ahora que el exchange te ponía problemas, ¿no? Pero más a nivel fiscal, ¿has tenido que hacer como grandes cambios o grandes justificaciones por cobrar en Bitcoin? No, no, simplemente con mi gestor, digamos, lo único que hacía es tratar a las transferencias de Bitstamp como si fueran transferencias de Bitrefield hacia mí. Cualquiera que me pague, también trabajo algunas horas para una empresa de Estados Unidos que me pagan vía Chipre, creo. Y, digamos, cualquier transferencia que me entra, se reporta un ingreso y listo, digamos, no hicimos nada especial porque son ingresos, no es ahorro, no tengo que pagar ganancia de capital y nada. Vale, perfecto. Pues, bueno, después de esta introducción y de ver que es un perfil, tienes un perfil muy Bitcoin desde hace muchos años y además incluso habiendo vivido 100% de Bitcoin, pues me interesa aún más hablar de la empresa en la que trabajas, de Bitrefield. Al líneas generales, ¿qué es Bitrefield? Bitrefield es una empresa que intercambia criptomonedas por productos digitales, principalmente balances o saldos de cuenta en empresas, más conocido como gift cards, arquitectas regalo. Digamos, la gift card toma ese nombre porque en Estados Unidos se usa para regalo 90, 95%. Es raro el uso personal, pero el cambiarlas por cripto cambia totalmente, rompe con eso porque te sirve para mucho más para ti mismo, para poder gastar de tu cripto. Y, bueno, además de eso, estamos muy metidos en Lightning y al tener mucha experiencia con eso, también tenemos nuestros productos de liquidez en Lightning. Bitrefield es una empresa muy apreciada en el ecosistema porque hace honor a la economía circular que comentábamos de Bitcoin y que predica y te permite vivir de cripto. ¿Qué puedes comprar ahora mismo en Bitrefield? Bueno, depende del país, ¿no? Pero en Estados Unidos y Europa tenemos una muy buena oferta de productos. Puedes comprar ropa, comida, masajes, electrónica, entretenimiento, Netflix, Airbnb, pasaje en avión, hoteles, juegos. Muchas cosas y, bueno, nos estamos expandiendo por todo el mundo. En India agregamos hace poco más, alrededor de 200 gift cards. Así que también hay muchas cosas. Que es importante porque en India hay problemas para cambiar a Fiat. Entonces, bueno, en Australia ahora agregamos 70. En esos países, en algunos países tenemos muy buena oferta. En otros menos, por ejemplo, en Latinoamérica y África. Básicamente son recargas de teléfono, nada más que es en realidad el producto original. Bitrefield empezó con recargas de teléfono sola. Que es un producto más, que se usa más en países en desarrollo. No tanto en Europa como en Estados Unidos. Ok. Así que tenemos tipos de usuarios bastante distintos para lo que son recargas que a lo que vinieron la gift card luego. Que es un mercado muchísimo más grande que el de la recarga, ¿no? Has comentado, has dado pinceladas del tema de KYC cuando hablabas de ti y ahora has hablado de India y de los problemas que existen allí para intercambiar, para hacer un off-ram, ¿no? Convertir Bitcoin a Fiat. Y entonces esto me lleva a pensar en la filosofía de empresa, ¿no? Antes de entrar en más específicos sobre las cosas que se pueden hacer en Bitrefield, te quería hacer unas cuantas preguntas sobre estos temas. En las empresas de Bitcoin es muy importante conocer este apartado porque quien opta por utilizar Bitcoin en muchos casos lo hace porque escoge otra manera de proceder, ¿no? Como sería, por ejemplo, tu caso con la historia que nos has contado. No todas las empresas, y ya lo sabrás tú bien, de Bitcoin deciden dejar atrás estas malas prácticas y simplemente las replican, pero dentro de cripto. Hay procesadores de pago muy famosos que no vamos a mencionar que repiten las prácticas que ya conocíamos de PayPal. Por ello te quería preguntar, por ejemplo, ¿qué tan importante es la privacidad de sus usuarios, de la gente que utiliza Bitrefield para la empresa? Bueno, muy importante. Bitrefield es una empresa bitcoiner, una empresa que holdea Bitcoin y que tiene a Bitcoin en las venas. Y la privacidad es un derecho humano fundamental y, bueno, los argumentos sobre privacidad de Bitrefield son los mismos que dio, no sé si lo has visto, Edward Snowden en la conferencia de San Francisco de 2019. Bitcoin, si ves eso, que lo recomiendo a cualquiera que lo mire, ahí están los argumentos de la privacidad. Que no es para las personas que tienen algo que ocultar, sino porque tienes algo que proteger. Es decir, para todas las personas, si el Estado, si la democracia te convierte en dictadura o el Estado, como se viene dando, viene siendo cada vez más poderoso y te quieren, por lo que sea, te tienen de enemigo en alguna circunstancia, te van a encontrar algo para meterte adentro, en una jaula. Eso no te quita la menor duda. Esto no es cuestión, no es para criminales, es un derecho básico. Y además que tiene todo el sentido porque si tú pierdes el tiempo en vigilar a todos, no vigilas a quienes tienes que vigilar más, que son los que hacen, que son los malos. Al final pierdes recursos y tiempo. Es algo totalmente ridículo. El tema del lavado de dinero, las leyes del lavado de dinero son desastrosas y son lo que están provocando en gran parte la debacle del Estado-Nación que estamos viendo a nivel global, que se están dando los escenarios en muchos lugares. Las compras en BitRefill se pueden hacer de forma anónima, sin cuenta, es una cosa que me ha gustado, pero también se pueden hacer con cuenta de usuario. Y si optas por este último sistema, tienes la facilidad de recargar una cuenta Bitcoin, que es como que BitRefill hace custodio por ti de tus Bitcoin. Y entonces, pues cada vez que quieras gastar, puedes gastar de ese saldo sin tener que estar pagando comisiones de minería, por decirlo de alguna manera, cada vez que compres algo. Al tener una parte de custodio voluntario, ¿estáis obligados por algún organismo regulador a guardar algún tipo de registros, como por ejemplo una relación de Bitcoin adreses, desde donde se hacen los depósitos y los servicios que cada adres, digamos, está comprando? No, no. El saldo se mantiene en Bitcoin. Es como si fuese una gift card de BitRefill, en la que puedes comprar lo que quieras dentro de BitRefill. Entonces, no tenemos ningún tipo de regulación especial. Y déjame corregirte un poco, que crear una cuenta con BitRefill, en realidad tú tienes que dar la misma información que para cuando hagas sin cuenta, que es tu email. Nada más. Es todo lo que te pedimos para crear una cuenta. El email es para, simplemente puedes dar cualquier email, claramente. No hace falta que veas el personal, el que te identifica. Y es simplemente para mantener una comunicación de servicio al cliente. Para entregarte el PIN o lo que sea. Pero nada más. Y para crear una cuenta simplemente das tu email y depositas Bitcoin. Y sí, puedes comprar múltiples veces sin pagar transacción. Pero no nos cae ninguna regulación por eso, porque el saldo se mantiene en Bitcoin. Y la información que nosotros obtenemos, sí, la guardamos. Hasta que alguien nos pida que la borremos. Si alguien nos pide que la borremos, nosotros borremos todos los registros históricos. Salvo que exista alguna sospecha de criminalidad o algo por el estilo. En ese caso, sí estamos obligados por ley a guardar. O si nos cae alguna orden judicial, denme los datos de tal persona, sí. Nosotros le vamos a dar lo que tenemos. El email, las direcciones que usó. Pero si usas VPN, si usas un email que no está atado a tu identidad. Y si usas UTXO que no estén atados a tu identidad. Bueno, es bastante anónimo. Ok. Y esta parte que decías que si el usuario te pide que se borren los registros. ¿Se puede pedir que se borren como constantemente? Nunca tuvimos el caso de alguien que todo el tiempo. No, porque hay que cuidarse la privacidad. Cuida y listo. Y no le importa que nosotros tengamos un email X. Una dirección de Bitcoin X. Así que, pero sí, puntualmente hemos recibido algunos pedidos de gente que me dice, bueno, quiero que me borren todo. Y sí, si no hay ningún problema, no vemos que haya intentado robar cualquier cosa por el estilo. O que haya comprado una cantidad impresionante de, no sé, mil euros por día durante un año. Que nos hagas sospechar de alguna operatoria, no vamos a tener ningún problema. De acuerdo. Decías que no tenéis ningún tipo de custodio porque incluso cuando depositas Bitcoin en tu cuenta es como comprar una gift card de BitRefill. O sea, al final se está haciendo un pago a vosotros y lo único, vosotros mantenéis un balance del que se va restando para que esta persona compre otros servicios, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, perfecto. Y entonces, no sé si podrías repasar cuál es el modelo de negocio de BitRefill. Bueno, obtaremos un margen en casi todos los productos que vendemos. Se compra al mínimo precio mayorista posible y le ponemos nuestro margen. Siempre tratamos de bajar los precios, de mantenerlos al mínimo posible. Y solamente no tenemos, en algunos productos podemos llegar a tener cero margen por cuestión estratégica. Y en Venezuela es un caso especial que tenemos un margen muy negativo. Perdemos alrededor del 30, 40% o más en algunos momentos con cada recarga que hacen los venezolanos de teléfono. Pero decidimos hacerlo para ayudarlos porque si no, si no iban a tener que pagar un sobreprevio. Iba a ser casi, no sé, porque el sobreprecio era muy alto porque los proveedores son internacionales, nos cobran nosotros en dólares y no pueden reflejar la devaluación del Bolívar que va teniendo día a día. Entonces, bueno, es un caso especial. Pero el resto de productos, sí, tenemos un margen. Perfecto. La empresa tiene sede en Suecia, ¿no? Sí, en Estocolmo. Perfecto. Pues bien, sabiendo estas preguntas más para conocer la filosofía de la empresa, salto directamente a comentar características que es donde está el jugo de Bitrefill. Recargas móviles, servicios Lightning, que también has comentado antes y sobre los que te preguntaré en breve. Y tarjetas regalo. Con las tarjetas regalo puedes comprar tantas cosas como, pues, las has repasado tú, pero repaso yo también algunas. Servicios digitales de Google, zapatos, esto me ha hecho gracia. En Foodlocker o Zalando, por ejemplo. Créditos para entretenimiento como Netflix o videojuegos con Steam, League of Legends. Viajes y hoteles, que eso también está muy bien. Pues mira, si alguien se quiere pagar las vacaciones con Bitcoin, pues puede. ¿El qué? Lo uso mucho, digo, sí. Ah, sí, personalmente, ¿no? Sí, sí, es un muy buen producto. Hoteles.com. Antes usaba Booking y gracias a Bitrefill me pasé a Hotels.com y la verdad que anda muy bien. Qué bueno. Pero todo esto de servicios, lo decías tú antes, que dependía del país. Y te quería preguntar, ahora mismo, ¿qué país tiene más servicios listados? Bueno, primero, antes que eso, hay algunos productos que son globales. Por ejemplo, hoteles.com, Steam, Fly Gift Card. Todos esos son productos que funcionan en cualquier parte del planeta donde hay internet. Ok. Sí, debemos tener unos 7, 8 productos globales. Y el resto, sí, son regionales o que dependen de una moneda. Está atada de una moneda o de país. Y no me acuerdo la pregunta cuál es. De los países, ¿cuál es el que tenía más servicios listados? Más servicios listados. Está peleado, me parece, entre Estados Unidos e India. Me parece que India son unas 200. Pero Estados Unidos debe andar muy cerca. Reino Unido también anda cerca. Luego le seguiría Alemania, Australia. Ok. ¿Y cuál es el país que más utiliza el servicio? Estados Unidos, bueno, sí, es el que más ventas, el que lidera en ventas. Luego le seguiría Reino Unido, el resto de los países europeos. Y luego se mueve bastante también en algunos países del Medio Oriente, Sudeste Asiático. Y en producto, a nivel global, ¿cuál es el producto estrella de Bitrefill? El que más se vende es Amazon. De todos los que tenemos, que tenemos, creo que tenemos todos los, menos Amazon China, creo que tenemos todos los Amazon del mundo. Y representan más o menos el 50% de nuestras ventas. Cada vez menos, por suerte. Estamos creciendo en el resto, estamos creciendo en todo, pero en el segmento no Amazon estamos creciendo más que en el segmento Amazon, por suerte, para no depender de una sola empresa. Pero sí, se usa mucho, Amazon se usa mucho, lo usan mucho los venezolanos, en Venezuela se vende muchísimo, muchísimo, porque importan comida y otras cosas básicas. Así que, en Colombia también, en realidad no estaría permitido usar la de gift cards, no lo recomendamos nosotros hacer eso, comprar gift cards de otro país. Sobre todo en Amazon, que como es una empresa tan grande, está muy controlada, mirando Amazon. Entonces, tienen un sistema antifraude que saltan por cualquier cosa, pero se pueden clavar la gift card, pero lo siguen usando muchísimo y, bueno, es difícil a un venezolano que por ahí tiene pocas alternativas decirle no, no hagas esto. Le decimos que se cuiden, tratar de no abusarse un poco en la cantidad y eso. Y ahora decías que a nivel interno estáis contentos de crecer en la parte no Amazon, para no depender tanto de un servicio en concreto. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, es que si todos los proveedores de servicios acceden a trabajar con vosotros sabiendo que utilizáis Bitcoin y criptomonedas. Bueno, algunos, algunos cuestan más que otros. Birefield puede establecer una relación de hace muchos años con los de los más importantes a nivel mundial. Ya los tenemos, ya pudimos convencerlos de que no estamos haciendo nada malo y trabajan muy bien con nosotros. Y otros por ahí que vamos agregando ahora nuevos, han habido algunos que nos ha costado un poco llegar a algún acuerdo, contrato. Requiere mucho tiempo de business development, de hablar y explicar y convencer. No es para nada fácil ir atrás de todo esto. Hay un trabajo muy, muy, muy grande en hablar y convencer. Porque todos estos proveedores saben que los fondos de Bitrefield vienen de cripto, no es que se enmascare esta realidad. Sí, y algunas marcas no nos permitieron, por ejemplo, supone que un mayorista de gift card grande nos vende 100 marcas y por ahí las ponemos online. Y a la semana nos dice, no, tal marca dice que no quiere trabajar con usted. Bueno, perfecto, le damos de baja. Pero a lo mejor la conseguimos en la misma marca por otro proveedor y ahí sí nos autorizan. O sea, no es tan blanco y negro. Por ahí hay momentos en que alguno se pone paranoico, hace una llamada de teléfono y dice, le den de baja de esto. Pero no es tan grave. Y hace poco, ahora en que estuvimos en Berlín, ahí está Zalando, Zalando es de Berlín. Y con Zalando tenemos una relación directa, tenemos una relación con ellos directamente. Y la relación va muy bien porque quieren experimentar con el concepto de tokenizar las gift cards, que serían la capa 3 de Bitroom y RGB. Que si quieren, lo podemos comentar luego. Pero los conocimos a la gente de Zalando ahí en Berlín y Sergey y otro dueño y otro fundador más de Bitrefield le tenían que explicar lo que era Bitcoin, etc. A esta persona de Zalando, que recién conocían. Y no tuvieron que llevarlos a la Meeting Cyberpunk de James O'Neillop. Y había que ir con náscara y había que dar una contraseña en la entrada, en un capillo oscuro. El miedo que tenía. Sí. Y yo le dije, no vayan a este lugar. Y yo le dije, no vayan a este lugar. Y yo le dije, no vayan a este lugar. Y yo le dije, no vayan a este lugar. Ahí no habían tragos, no había nada para tomar. Dice que era un galpón con máscara oscuro. Y James O'Neillop contando cómo escapaba de la policía. Imagínate la imagen que te llevó. Nada, perfecto. O sea, la imagen que quieres transmitir, sí. Así que lo sacaron de ahí rápido y lo llevaron a tomar unos tragos. Y habrá vuelto borracho a la casa. Y ha convencido. Y siguió todo por buen camino. Qué bueno. Qué bueno. Pues te voy a preguntar ya directamente por esta parte de tokenizar GIF cards. Porque si no sé lo que me pasa, me voy a acabar olvidando. Y me parece interesante que ya hables de tercera capa sobre Bitcoin. Entonces, ¿qué es bien bien la idea esta? Bueno, las GIF cards no están pensadas, están pensadas para un solo uso. Si bien hay mercados como Paxful que compran y venden GIF cards y en África se usa muchísimo. Pero no están hechas para eso. Porque tú le puedes dar el código de GIF card a otra persona y te pagan Bitcoin y al mismo tiempo lo utilizas tú el código y chau. No son, no están hechas para ser transmitibles, transmisibles. Entonces, la idea no es que por eso estamos aportando al equipo de Spectrum y RGB. Es tokenizar las GIF cards para que sean transmitibles, que uno después se puedan enviar de una persona a otra. Y una vez que la envías, es como una transacción de cripto, ya está. Ya la tiene la otra persona y la puede utilizar. Permitir mercados de segunda mano y permitir devoluciones que hoy tampoco existen. No se vende, no se puede devolver. Entonces, bueno, sí, estamos trabajando en eso y si logramos en eso sería una revolución en la industria. Es un moonshot, digamos, de una apuesta a futuro fuerte. Vamos a ver qué sucede. Me, me, o sea, te hago una pregunta a ver si, o sea, creo haberlo entendido. Digamos que se haría un, se consumiría ese token GIF card en el momento en que, hablando de Zalando, yo le enviase esos tokens a Zalando. Claro, cuando lo cargas en Zalando y haces el pago, ese token ya queda en manos de Zalando. Vale, y digamos que yo cuando comprase un token GIF card de Zalando, que os lo compraría a vosotros, básicamente esos tokens tendrían el valor que yo he puesto, 10 euros, 100 euros, 500 euros en ellos y lo que yo estaría transmitiendo luego a Zalando es un token por valor de 100 euros. Exactamente, denominado en alguna moneda fiat. O en alguna stablecoin que tenga denominación propia, si en ese momento ya está lo suficientemente avanzada la cosa. Es que ahí es donde iba a ir, o sea, esto me recordaba mucho a un stablecoin al final, pero como un stablecoin de un solo uso. O sea, que la siguiente pregunta que me venía a la cabeza es, ¿yo le enviaré un token por valor de 500 euros o en verdad se le estarán enviando 500 tokens por valor de 1 euro? Porque de ser así, casi que es una stablecoin interna. Claro, sí. Bueno, existen creo que un abanico de posibilidades de implementación, digamos. Puedes hacer, la imaginación es el límite. Todo lo que se viene haciendo en Ethereum se podría llegar a hacer en este protocolo. Utilizar Lining, que son canales de pago, me parece que es la manera correcta de escalar. Creo que va por buen camino. Al menos no me parece que tanto smart contract y poder de computacional on-chain me parece que sea tan difícil correr o casi imposible sincronizar un nodo. No es la manera que va. La base layer tiene que estar asegurada y el resto de este tipo de cosas y tokens y lo que quieras imaginar que el cielo es el límite hacerlo sobre canales de pago. Es muy interesante. Lo has comentado al inicio, lo repaso solo un segundo. Esta tercera capa es, hablabas de Spectrum Protocol, es la propuesta que está trabajando sobre Lightning ya como suco, ¿verdad? Sí, 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 exacto. Y Sean Carvalho, que es mi jefe, está trabajando con eso. Qué bueno. Interesante esta parte. Veremos a ver cómo va progresando todas estas cosas que se podrán hacer realmente de forma descentralizada por encima de Bitcoin. Ya incluso empezamos a hablar de capa 3. Y aún a mí me falta acabar de entender bien la capa 3. Sí, sí, igual, igual. Exactamente. Genial. Pues volviendo, dejando esta parte más técnica y súper interesante. De hecho, tengo pendiente saltar dentro de Spectrum Protocol y analizarlos bien. Volviendo a la parte de los servicios que tenéis, me hizo mucha gracia ver que en otros países tienen servicios de comida. Porque es una cosa que me hizo gracia, supongo, porque en España no están. Y desde, pues, Domino's Pizza, Burger King, Cheesecake Factory, que lo recordaba de mis tiempos en Estados Unidos, o Starbucks, por ejemplo. Y en... ¿El qué? Qué rico, Cheesecake Factory. Ya, qué rico y qué maratón te tienes que pegar luego para quemarlo. Tremendo. Es tremendo. Una tarta de Cheesecake Factory, y casi que necesitas una motosierra para cortarla. No porque esté dura, pero sí que notas las calorías que estás cortando con la cuchara. Puede ser que tengamos hambre, ¿eh? Por como estamos hablando. Pero bueno, ya tendremos que solucionarlo en breve esto. Te quería preguntar por esto, por el tema gastronomía. ¿Qué falta para que veamos la pestaña gastronomía en otros países como España y América Latina? Lo que falta es que en España y en América Latina se empiecen a usar más gift cards. No está la costumbre... No está tan incorporado en la sociedad como en Estados Unidos o en Europa del Norte. Lo cual... Bueno, allí se usa mucho para regalo, ¿no? Son sociedades más ricas. Claramente que regalan más cosas. Pero a mí me parece un... Me parece totalmente obvio que una empresa de gift cards adelantado que tal vez la utilicen en una semana, en un mes o en un año. O nunca. Nunca. Tú sabes la cantidad de dinero que hay sobre la que se sienta Amazon o cualquier empresa grande de gift cards que jamás se utilizaron. Muchísimo. Muchísimo dinero. Entonces, financieramente, es muy, muy conveniente para las empresas. Y no es algo técnicamente muy complicado de hacer. Es más, existen empresas que lo hacen, que la incorporan a tu web rápido. Ni tú tienes que hacer una gran implementación. Entonces, lo que pasa es eso. Es falta de adopción de gift cards en estos países. Que, como te decía, tal vez como regalo no se utilice mucho, pero el cripto, el agregar la dimensión cripto aquí, cambia totalmente la cosa porque es un uso completamente distinto y que si cripto se empieza a utilizar más y más, va a ser muy, muy requerido. Cada vez más, lamentablemente, no hay muchas empresas. En España, bueno, hay bastante más que en América Latina. En América Latina es peor. Pero, sobre todo, sí, restaurantes, la verdad, son casi nada que tengan gift cards. Bueno, en Buenos Aires tenemos guía óleo, que es para restaurantes, pero es una excepción. En el resto de Latinoamérica todavía no tenemos nada. No, me parecía bonito de pensar con esto de la gastronomía porque también vi en Estados Unidos que estaba Whole Foods, que es un supermercado y estaba pensando que muchos pues recibimos algunas propinas en Bottle Pay o en Tipping y casi que ya directamente puedes comer de Bitcoin. Que con Amazon también tienes ese tipo de productos, algunos de ellos, al menos en España, pero que se hace como muy directa la conexión. Sí, tenemos, bueno, en Estados Unidos tenemos Walmart, Target, tenemos Uber Eats, que sí, puedes ordenar, puedes pagar. Eso es una, si yo tuviera aquí en España Carrefour, por ejemplo, me ahorraría. Quizás seguirías cobrando en Bitcoin. Claro, exactamente, porque podría descargar 500, 600 euros de esa manera. Es un gasto importante en el presupuesto mensual. En el supermercado. Es una gift card que le encuentro bastante sentido. Que alguien te, que un padre le regale a un hijo, oye, mira, 200 euros de gift card en Carrefour para tu compra del mes, ¿no? Más que una gift card de Burger King que me parece, bueno, no sé, me parece complicado imaginarme en Estados Unidos quién compra las gift cards de Burger King, pero bueno, conociendo a la sociedad pues que son, pues sí, también me lo creen. Sí, 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 hay gift cards de todo allí en Estados Unidos de lo que te imagines. En estas navidades, mira, unas cuantas gift cards de Burger King debajo del árbol, hostia, triste, pero me lo puedo imaginar allí. ¿Hay algún tipo de servicio con el que estéis negociando y que tengas muchas ganas de que os acepten y poder ofrecer? Y que puedas contar, claro. Bueno, sí, exacto, nombre, Carrefour es, obviamente, que para Europa sería, sería muy bueno tenerlo. Creo que el más importante que estamos hace rato buscando y que es difícil es Alí Babá. Y, ah, otro que nos solicitan muchísimo es Karim, que es como un Uber de Medio Oriente. Ok. Sí, funciona en Turquía, Irak, creo que Arabia Saudita, en varios de esos países. ¿Hay alguna zona donde no estéis en el mundo? Como tenemos productos globales, estamos en todo el mundo. Y solamente no hemos vendido productos en 21 países de los 195 reconocidos por la por la ONU. Ok. Solamente en 21 no hemos vendido nada. que son casi todas islitas pequeñas de Oceania la mayor parte. Sí, de América, por ejemplo, en el continente americano hay un solo país donde no vendimos nada, que es la isla de Saint-Kittis and Nevis, una islita muy pequeña en el Caribe. En Europa no hemos vendido nada en Andorra, San Marino y Vaticano. que en realidad son más que nada territorios del ambiente de otros países. En África no hemos vendido nada en Chá, y creo Djibouti Príncipe. Varias de esas son islas, creo. Náxia, Tajikistán, Turmesistán y Timor-Leste. Bueno, y en Arianía en algunas islitas pequeñas. La verdad que es una empresa muy, muy global. Vendemos en Siria, vendemos en Irak, en Irán, vendemos en todos lados. Capaz que me voy a Andorra y soy el primero que compro desde allí. Bueno, muy bien. Necesitamos un héroe que vaya a Corea del Norte. Pues me sorprende que no haya compras de Bitrefill en Corea del Norte, porque algo de Bitcoin creo que tienen. Sí, sí, sí. Lo que no sé es el tema internet ahí, cómo es, qué tanto te puedes conectar. Pero bueno, alguna manera. Me da la sensación que hay algunos de la élite que deben estar muy bien conectados a internet. Sí, 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 qué raro que alguien en el gobierno no haya comprado algún juego en Steam o algo. Por ejemplo. La verdad que sí. Bueno, pues de momento yo, en Corea del Norte no, pero en Andorra, lo podemos intentar. Pasando a un aspecto más técnico, he leído que aceptáis más del 60% de las transacciones con cero confirmaciones. Eso es bueno para el usuario porque recibe inmediatamente el servicio, pero entiendo que es arriesgado para vosotros. Y por eso te quería preguntar cómo funciona Bitrefill por dentro para que permitáis estas transacciones con cero confirmaciones. Bueno, hay un algoritmo un poco secreto que se nos expone, pero lo más importante es simplemente que se aceptan si son menos de 200 dólares con una FI por encima de nuestra recomendación. Nosotros siempre recomendamos un mínimo de FI. si es por encima digamos pasa el filtro y sin RBS, sin Replace by FI. Esas dos, si se cumplen esas tres cosas más algunas otras cosas que detecta el algoritmo, se toma la transacción con cero confirmaciones. Sí, iba a preguntar, mi siguiente pregunta era por el Replace by FI por esto mismo, Cero confirmaciones y pudiendo hacer un Replace by FI pues esto es riesgo total para quien no sepa lo que es Replace by FI es una transacción en la que indicas la posibilidad de que esa transacción sea reemplazada por otra transacción utilizando esos mismos UTXOs pero que tenga una FI mayor y esto es así por si quieres hacer envíos por ejemplo escuchaba a Andreas que decía que él todos sus pagos de salarios que hace los envía siempre con Replace by FI y con un Sat por Byte y si en algún momento por congestión de la red se quedan paradas mucho tiempo pues entonces las vuelve a enviar con un poco más de FI y vosotros una vez tenga el signaling del Replace by FI no esperáis a que tenga al menos una confirmación entiendo así es en realidad eso es para ese tipo de pagos de salarios y cosas que pueden esperar un día o dos pagos grandes bueno para ese tipo de pagos está bien para el comercio electrónico Replace by FI no va en realidad Bitcoin no va para el comercio electrónico la solución la solución es lightning porque la transacción ya está sanitizada esto es algo completamente distinto nosotros tenemos muchos clientes muy pobres países de África muy afectados que reciben remesas del exterior y utilizan su Bitcoin para hacer las recargas es muy difícil cuando hace servicio al cliente es muy difícil explicarle al cliente que la transacción esté en un limbo y que por más que haya puesto 10 centavos de dólar porque justo hay una corrida en el precio y el mempool está y no va a entrar la transacción por los próximos dos días es algo muy difícil explicar con lightning no tiene que explicar absolutamente nada en realidad sí Bitcoin on chain es para pagos a partir de cierto monto pues mira de lightning te quería preguntar porque es una parte importante de vuestros esfuerzos está puesto en lightning ahora mismo y ofrecéis tres tipos de servicio y te quería preguntar un poco por ellos los tenéis explicados en la web o el nombre que tenéis en la web de ellos es tor lightning channel capacity tor recharge y tor turbo lightning channel entonces no sé si me podrías explicar un poquito uno a uno qué son estos tres servicios sí el tor que es un canal básico es nosotros te abrimos un canal hacia ti poniendo el dinero de nuestro lado entonces lo que tú obtienes es capacidad de recibir pagos te proveemos la liquidez digamos fue un producto que explotó con la lightning torch pasar la antorcha una a otra en ese momento había muy poca liquidez en la red y sin este producto hubiese sido muy difícil que eso se hubiese dado como se dio porque nadie tenía capacidad para recibir sobre todo ya que se va haciendo más grande el pago entonces es eso es liquidez y tú nos pagas y instantáneamente tienes ahí la capacidad de recibir pagos básicamente yo te entrego por decir algo medio millón de satoshis para que tú te quedes con una comisión sobre estos satoshis que te he dado para proveerme el servicio y tú me abres pues un canal hacia mí no sé me invento de 480.000 satoshis nosotros te cobramos una comisión por el monto que ponemos tú eliges qué monto quieres y nosotros te cobramos un porcentaje de ese monto por el uso del capital ese sería el canal básico de Thor luego está el Thor Turbo es lo mismo pero nosotros pasamos Bitcoin de tu lado del canal para que tú puedas gastar instantáneamente y te doy la capacidad de de recibir pagos te la doblamos o sea lo que tú pongas de de capacidad de pago nosotros para nosotros ponemos de nuestro lado del canal el doble ok entonces y puedes pagar por ejemplo con Bitcoin on chain y si si pones la fee suficiente y sin RBF lo vas a recibir instantáneamente para gastar lightning en el momento sin que se confirme la atención o puedes pagar con cualquiera de las altcoins que aceptamos digamos puedes hacer la combinación que quieres puedes pagar dos coins y recibir lightning al instante ahora ahora te preguntaré por este tipo de datos sobre que criptos se utilizan se utilizan más y todo esto bien y quedó uno en el turbo quedó en Recharge que simplemente nosotros pagamos cualquier invoice de lightning puede ser una invoice tuya o puede ser una invoice de alguien más tienes que pagar algo de lightning nosotros pagamos la invoice por y tú nos pagas con cualquiera de los métodos aceptados o sea que puedes recargar tu canal también de esa forma ¿no? sí pero esto a mí me fijé en este servicio en el Tor Recharge porque como permitís pagar invoice de lightning desde bitcoin on chain ¿hacéis como un servicio de submarine swap o realmente parece podría aparecer un submarine swap pero no está montado como un submarine swap y lo hacéis vosotros de forma más manual bueno sí es automático pero sí es en realizar no es un submarine swap vale no hay un secreto que se transmita de on chain a lightning y luego que vuelva para desbloquear los fondos de forma descentralizada no no es simplemente código nuestro y así como puedes pagar bitcoin puedes pagar con ether o cualquiera cualquiera de las criptomonedas que aceptamos si alguien nos ha escuchado y esta última parte de lightning no ha entendido absolutamente nada puede ser porque lo habíamos explicado muy mal y mis preguntas hayan sido horribles pero si es por para acabar de entender cómo funciona el tema de las capacidades os recomiendo que le echéis un vistazo al pod que grabé con Carlos Roldán donde repasábamos todos estos aspectos básicos de lightning que hacen que sea un protocolo genial para escalar bitcoin pero que en otros aspectos como los balances y la liquidez etcétera pues son totalmente distintos a lo que estamos acostumbrados en bitcoin sí también recomiendo este capítulo está bien además dura una hora y es una hora de intensidad pero es un pot en el que yo personalmente aprendí mucho de Carlos pues bien de estos datos que te quería preguntar asistí en Baltic Honey Badger a una presentación de de Sergey que es el CEO de Bitrefill y hablaba de diferentes datos de los usuarios que utilizan el servicio y te quería preguntar por ellos pero antes de todo estos datos no sé si tú llegaste a ver esta presentación en concreto pero como los como los obtenéis me pareció entender que era como una encuesta ¿no? Sí, sí, sí es una encuesta anónima y voluntaria pero por suerte tenemos mucha gente que que nos ayuda y responde sí vale y ¿te he hecho la pregunta? no el que no, no, no era esta porque claro yo o sea son como las diferentes alarmas que se te pueden encender con una empresa bitcoin ¿no? primero ya te he dicho filosofía que pensáis de la privacidad y cómo trabajáis con ella y esta es otra ¿no? o sea si tenéis tantos datos como ahora vamos a repasar ¿cómo es posible? o sea es casi como o los pedís o es que los tenéis ¿no? y por eso era importante Hacemos algo de análisis on-chain pero para saber por ejemplo qué porcentaje se utiliza ese width qué porcentaje es change qué porcentaje es ese batching ese tipo de cosas más técnicas vale pues a ver te pregunto por ello entonces ¿qué medios de pago se utilizan principalmente para comprar servicios de de bitrefield y aquí incluyo tanto bitcoin on-chain como off-chain y otras cripto aceptamos ether aceptamos litecoin dash y dogecoin además ¿sabes qué porcentuales más o menos se lleva cada uno? sí saqué justamente los últimos 90 días para tener algo más actual que la que lo que hizo lo que expuso Sergey y me dio porcentaje de las órdenes bitcoin 85.8% ¿esto es on-chain y off-chain? ah vale todo junto todo junto en los últimos 90 días 85.8% de lo cual 52.9% es on-chain 42.3% es bitrefield account y 4.8% es lightning por un momento he pensado que todo lo que no era on-chain era lightning y estaba alucinando no no ahora no es bastante práctico usar la bitrefield account vale y luego tenemos las altcoins ether 5.6% coinbase que en realidad es una integración que tenemos con esa billetera no sabemos cuál de las monedas puede utilizar bitcoin cash cualquiera de las porquerías de coinbase 2.9% ok luego dogecoin 2.2% bien litecoin 2.1 y dash 1.4 en los últimos 90 días ojo al detalle que dogecoin está por encima que en litecoin si aclaro que esto es como porcentaje de las de las órdenes del número de órdenes no es por ventas claro porque si fuese por ventas dogecoin estaría el último que se utiliza mucho para pago para micropagos que otro cambio si para móvil para recargas móviles si si y si en muchos países nuestros clientes recargan un dólar 50 centavos vale y que otro crece bueno bitcoin también crece en porcentaje on chain digamos y baja un poco lightning que también obviamente se utiliza para para montos bajos otro dato que me pareció interesante o sorprendente fue saber qué wallets son las más utilizadas en bit refill ¿tienes estos datos también? sí a ver un segundo que lo tengo por aquí en primer lugar sigue siendo blockchain igual que en la presentación de Sergey lamentablemente blockchain info sí porque nos gusta como te dije en esos países que hay poca educación utilizan estas wallets en .com son las más utilizadas por usuario entiendo o sea cómo cómo está contado esto no es por volumen de venta debe ser por usuario por usuario y en segundo lugar ¿quién tenemos? a ver de web un segundo sí blockchain .com sigue en primer lugar con 17.6% coinbase 7.2% electro también igual la que le sigue que está creciendo mucho es Exodus 4.7 luego viene una wallet de lightning bitcoin lightning wallet es la que se utiliza para los canales de store vale luego viene lamentablemente bitpay o copay ledger sigue lo cual me parece es rarísimo ledger gente que usa ledger para hacer compras en bid refill 3.6% binance compran y conectan la hardware wallet para comprar exactamente fantástico y tres oro viene por ahí también después viene binance bitcoin core coinomi bitcoin.com todas esas alrededor del 3% local bitcoins y dónde están dónde están las pro anonimato tipo wasabi samurai no después viene blue wallet icler miselium red wallet tresor wasabi aparece 1.3% lmd otra de lightning 0.8 metamask 0.8 samurai 0.8 uphold custodia exchange 0.8 sap lightning 0.8 breeze otra de lightning 0.6 ya es residual todo esto y luego viene una cola long tail bueno podrías pensar que a lo mejor la gente que utiliza wasabi es gente que no quiere gastar bitcoin por ejemplo o sea que puede sacar diferentes conclusiones de todo de todo esto o que la gente que sí que quiere gastar bitcoin accede a estos servicios más sencillos como son coinbase o blockchain info sí sí creo el tema blockchain y bitcoin.com o coinbase es son las empresas que empezaron las que tuvieron primero y que pusieron más dinero en marketing y si tú abres el apple store o play store la vas a ver y pones bitcoin la vas a ver que están ahí primera entonces ¿qué billetera esperas que se instale la gente cuando pone bitcoin en la store y aparecen las primeras tres o cuatro y se instalan y bueno y les funciona les funciona mal seguramente en muchos casos porque blockchain calcula las fees muy mal bitcoin calcula las fees muy mal bitcoin.com te confunde bitcoin cash con bitcoin tuvimos algunos problemas con eso también personas que quieren que se confunden y mandan bitcoin cash lamentablemente bueno es una realidad que está ahí pero está disminuyendo antes el peso de estas wallets era mucho mayor era mucho mayor hablabas antes también de análisis de cadena para ver segwit y non segwit que recibís ¿sabrías decirme en qué balance está? sí segwit tenemos en este momento un 45% y 55% legacy sigue siendo curioso que la gente consuma servicios pagando mayores fees por o sea me gustaría saber la razón de todo esto ¿no? o sea como alguien llega a decidir voy a consumir servicios o es porque tienen un bitcoin antiguo guardado desde el inicio y simplemente les da pereza moverlo a una dirección segwit porque al final pues ya van a tener un gasto de comisión no sé no lo sé qué es lo que simplemente falta de educación nosotros en el grupo de bitcoin argentina tenemos 40.000 personas en el foro venimos haciendo un trabajo muy muy duro de tratar de buscar sobre qué wallets usar y cuáles no y a pesar de que hemos mejorado mucho sigue habiendo gente que por ahí no sabe o te dice si no yo uso blockchain y nunca tuve problemas pero ¿cuánto pagas y tanto? no ya con esta igual pagas mucho ni siquiera lo saben ni siquiera lo saben o menos saben qué es segwit así que bueno para mí es simplemente trabajo de educación y también muchos nos pagan directamente de los exchanges o de o de lugares centralizadas por ejemplo alguien que utiliza un casino online y nos paga el casino a nosotros después lo tenemos ahí en servicio del cliente que no recibió la gift card y todavía los otros no hicieron la transacción porque es manual así que hay que explicarle a esa gente hay que explicarle bueno no tendrías que tener tu bitcoin pero también la causa de esto es que las fees son caras por eso la gente usa servicios centralizados entonces ahí donde viene también de que lightning lo necesitamos cuanto antes que esté más listo para para la mayoría de la gente ahora que comentabas esto de las wallets qué wallet o sea qué wallet te gusta a ti a mí me gusta bueno electrum es la clásica luego de las más modernas bueno tengo iphone nunca tuve android así que me hubiese gustado usar samurai pero no nunca la probé utilizo coinomi porque a pesar de nunca hubo muchas opciones de open source en ios y como también estaba jugando con algunas shitcoins la utilizo dash para o litecoin a veces para la empecé a utilizar cuando se congestionaron mucho las transacciones fines de 2007 y también para probar algunas cosas de bill refill entonces coinomi me resulta práctico la utilizaba y hoy en día estoy utilizando mucho blue wallet y breeze el wallet está buena porque tiene también bitcoin onchain hd y tiene lightning custodial en el mismo la misma wallet que la verdad no me interesa mucho si pierdo los 10 o 20 euros que tengo que tengo allí y un servicio como el de blue wallet centralizado a mí en este momento me viene totalmente bien no tengo ningún problema además los conozco los de blue wallet y son buena gente sabemos dónde ir a buscarlos exacto que bien no no era una curiosidad con esto que decías del trabajo que tenéis pues formando a la gente quería saber un poco cuáles eran tus opciones de wallet qué volumen de compras recibís mensualmente no sé si este es más un valor de empresa pero para tener una idea de escala no lo podemos dar y es muy es muy mantener secretos en ese aspecto te podría lo que te puedo decir es que recibimos más de mil dólares órdenes por día en días buenos más cerca de dos mil que de mil o más y en días malos más cerca de mil órdenes pero no en cuanto representa en dinero lamentablemente bueno yo lo tenía que intentar otro dato que me pareció interesante y esta es como la última pregunta que te quiero hacer de estos datos es el origen de los fondos que preguntabais pues si bueno no sé si esto es de pregunta o si es de bueno entiendo que sí por lo que vi pues eso de los bitcoins que se estaban gastando o las cripto que se estaban gastando de dónde venían si eran recién compradas si venían de minería salario etcétera tienes estos datos a mano aquí tengo los datos actuales de la principal encuesta que tenemos ahora me está dando me dice 27% compré los bitcoins hace mucho no sé que serían holders ok 18% los compré recientemente eso eso casi siempre hay gente que utiliza bitcoin más que nada que no lo usa para ahorrar sino los usa para para su vida diaria luego tenemos 10% que los cobro como salario interesante esto si 10% un 9,7% minería tenemos muchos 7.7 de que viene de trading ganancia de trading esto no sé si crearlo mucho pero bueno 6.6 que lo ganaron con micro tasks hay muchas 5% me lo regalaron 2.6 minería online cloud y ese tipo de estafas 1.7% lo gané en esquemas de afiliados referentes 1.4% lo gané en apuestas que así hay mucha gente que nos utiliza que viene del mundo de las apuestas bueno pues está prohibido en Estados Unidos hay muchos lugares del mundo me parece que es un caso de uso muy muy óptimo para bitcoin para las próximas encuestas tenéis que poner un apartado una pregunta son fondos que vienen del airdrop de xlm va a ser si nosotros tenemos en slack tenemos un feed que nos van tirando las respuestas que van llegando y en los últimos días vimos que en la pregunta respondía acabo de cobrar los los lumens del airdrop si interesante esta pregunta la respuesta aquí es cuáles son los tipos de clientes que tenemos que tenemos por una parte los hobblers por otra parte los que los que cobran en bitcoin que algunos son los que cobran salario y otros que es un segmento muy importante que nosotros le llamamos los crypto scrappers que son los que rascan raspan la olla para tratar de sacar airdrops aquí airdrops allí esquema de afiliado trading están todo el día tratando de de obtener todo lo que puedan en el mundo en el mundo cripto y luego con eso bueno recargan su teléfono alguna gift que necesiten interesante ahora ya no o sea ha habido tiempos mejores pero si tienes tiempo te puedes dedicar y si depende de la economía de tu país con si estás en un país si vives en un país barato sin duda sin duda que hay mucha gente que vive de ello pero tiene que estar pendiente ahí todo el día o no porque por ejemplo el airdrop de los lumens para un país como Venezuela no sé cuál será lo voy a buscar cuál es el salario anual pero vamos es muchísimo es muchísimo aunque ese en ese caso necesitaba una cuenta de gif previa no sé qué tan fácil sea para el usuario pero sí a mí me llegó y la verdad que no puedo creer la cantidad de plata que regalan es de locos es normal que los reguladores digan ¿qué está pasando aquí? porque Silicon Valley estando desesperados de que no no se cumple su modelo su modelo de su visión del mundo cripto no se cumple para nada me parece y tienen mucho que aprender del resto del mundo me parece que si hoy creas una empresa cripto en Silicon Valley estás yendo para atrás no tiene ningún sentido tienen una mentalidad no sé completamente distinta así al menos así al menos lo veo yo sí acabo de buscar no he encontrado una noticia más actualizada la he encontrado de de noviembre de 2018 hace exactamente un año y y el salario en esa época que lo habían subido por sexta vez en lo que iba de año estaba en 45 euros mensuales así que el airdrop de Lumens ahora mismo es al menos el último mes es un salario en en Venezuela absolutamente ojalá ojalá que la mayor cantidad de gente posible la mayor cantidad de plata posible a esta gente que cuando Coinbase este tipo de gente habla de assets 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 a mí se me infla la viena de una manera me da mucha bronca pero bueno me parece que que están estafando a la gente pero bien si tú lo cobras y lo cambias por Bitcoin espectacular genial pues después de este repaso de lo que es Bitrefill de lo que podemos comprar con Bitrefill la filosofía de Bitrefill y los datos de los usuarios que utilizan vuestro servicio tengo la que creo que es la gran pregunta porque muchos holders que nos hayan escuchado habrán estado escuchando todo con cierta cara de escepticismo y no porque no funcione el servicio sino por aquello de yo soy holder de last resort hasta que me muera casi y no pienso gastar un satoshi porque Bitcoin no se gasta Bitcoin solo se holdea ¿qué opinas tú de esta mentalidad? como si fuesen excluyentes ¿no? la verdad que los Bitcoins valen porque se pueden transferir y usar y tú puedes perfectamente usar Bitcoin y seguir ahorrando y aumentar tus ahorros no tienes por qué solamente consumir de tus ahorros y aún así si eres un holder de hace mucho tiempo o si compras hoy a lo mejor dentro de 5 años tienes una cantidad de dinero importante y no te importa tanto gastar un poco de ese dinero para disfrutar ¿no? los Bitcoins comer no se pueden comer así que en algún momento los tienes que convertir en algo y la verdad que esa discusión me parece me parece que ya fue totalmente y está perdiendo está perdiendo terreno y si estás trabajando en BitRefill te das cuenta de eso porque tenemos nosotros que no pueden ahorrar un Satoshi y que usan Bitcoin para vivir que lo usan que en su vida diaria así que no la verdad que no es para nada no es una cosa o la otra me quedo con una frase para cerrar que escuché decir a a Sergey que es que una de las conclusiones que él que él sacaba de de BitRefill cuando pues analizaba esto por ejemplo lo de las wallets que aquí estamos todo el espacio toda la comunidad Bitcoin estamos no porque Wasabi tiene esta feature porque esta otra wallet puedes hacer aquello y luego pues la más utilizada es Blockchain Info él venía a decir algo como que la mayoría de los usuarios de Bitcoin de los que realmente utilizan Bitcoin no son miembros de la comunidad Bitcoin como que hay dos grupos que no para utilizar Bitcoin tienes que ser miembro de este clan que podemos acabar siendo desde fuera parecemos locos todos hay mucha gente que tiene una burbuja Bitcoin o Crypto Twitter debe ser un 1% de la comunidad y por ahí nos creemos que es la comunidad y no hay un mundo hay un mundo muy muy grande afuera y hay que viajar con la gente hablar conocer los distintos casos de uso habla con alguien que vive en Nigeria y que su primo en Estados Unidos compra una gift card con cash en Walmart de Amazon y la raspa y le pasa el código y él la vende en Paxful para obtener Bitcoins y con los Bitcoins recarga su teléfono por ejemplo habla con esa gente y a ver qué le parece el tema de holdear y no o sea no hay mucha gente que Bitcoin es parte de su vida diaria y hay que salir de las burbujas en las que uno está metido ¿Eres optimista en en la adopción de Bitcoin? Sí si bien no no me parece que haga falta una adopción masiva me conformaría con que simplemente Bitcoin ayude a tener mejores que hayan mejores servicios centralizados que van a seguir estando porque siempre hay un equilibrio entre la eficiencia y siempre algún grado de centralización va a haber en algunas capas y está perfecto pero si Bitcoin contribuye a que a destruir el esquema de KYC AML y hace que hayan mejores empresas y que hayan stablecoins a su vez que se puedan intercambiar libremente y me parece que con eso ya estaría más que hecho no creo que en los próximos 50 años exista algo como la hiper Bitcoinización pero pero ojalá pero hay que ser cauto me parece que bueno una una reflexión que yo la afirmaba y me quedo también con la adopción masiva que todo el mundo espera cuando habla de la adopción tampoco es necesaria no no porque lo que es necesario son digamos por ejemplo los canales de Lightning tienen que ser los rieles sobre los cuales se construyen los servicios financieros que van a conectar todo el mundo digamos y tú puedes usarlo sin saber que estás usando Bitcoin puedes simplemente a lo mejor pagar con una stablecoin aquí o o o con fiat y recibir fiat o una stablecoin o lo que sea en otra parte del mundo o pagar un servicio como tiene settlement instantáneo ni siquiera hay riesgo de volatilidad cuando Lightning está desarrollado hay muchas cosas que nos van a sorprender de servicios que se van a empezar a usar gracias a la instantaneidad así que sí no creo en un no creo en la hiper bitcoinización al menos al menos en el término de nuestras vidas pues muy bien Mauro te agradezco el rato prestado en explicar pues lo que hacéis en Bitrefill y un poco pues dejar clara cuál es vuestra posición en aspectos tan importantes como la privacidad y nada te espero otro día por aquí cuando sigáis lanzando novedades y a ver si todos estos servicios que estáis luchando por tener algún día están y siguen haciendo crecer una empresa como como Bitrefill muchas gracias muy bien encantado y cuando quieras hacer el podcast de cripto fútbol me prendo no hay muchos que le guste el fútbol y yo soy uno de ellos este pod se está haciendo transversal está como saltando de pod en pod y y al final vamos a ser un equipo al final vamos a ser 11 en el en el pod de cripto fútbol pod puede ser de locos pero lo tengo pendiente porque va a ser muy divertido eso sí ese pod va a tener cero seriedad pero nos lo podemos pasar muy bien y perfecto te apunto en la lista de convocados bueno muchísimas gracias y disfruten mucho de la charla hasta la próxima igualmente un saludo adiós